¡Arremachó! Y esta va con mucho cariño Para mis amigos, mis locutores ¡Aguas! ¡Arremachó! Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me le acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero Jesús al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo pudo ver Me paré Y me echan correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratos que yo le eché Hasta mi novia se fue de mi legada Solo por eso me dejó de querer Y también para los choferes Es muy común en las carreteras Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarré Y lo pudo ver Me paré Y me echan correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratos que yo le eché Hasta mi morra Su poder y mi legada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo pudo ver Me paré Y me echan correr Y por eso Yo mejor Me voy Por la mañana La cruda me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Y otra vez que le agarré Y lo pudo ver Me paré Y me echan correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son tratos que yo le eché Hasta mi morra Su poder y mi legada Solo por eso me dejó de querer Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo pudo ver Me paré Y me echan correr Y por eso Yo mejor Me voy Y me echan correr Y me echan correr Y me echan correr Y este año Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Y me echan correr Se peló Y me echan correr Y cuando va al cine La gente le grita Apaguen el foco Pelón, pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Pancho Viviárez Presente Un saludo para todos los pelones Aquí presentes Se le cayó el pelo Se le cayó el pelo al pelón Porque lo bañaron Ay que mala suerte Pues ya lo amolaron Se peló de a coco Y cuando va al cine La gente le grita Apaguen el foco Pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale pelo Más que el cachete Pelón, pelonete Cabeza de fuerte No le sale el pelo Más que el cachete Pelón, 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 pelón Ay, mi checho como lo tiene Calla chica, calla A bailar buenas Unos lo tienen largo Otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo Y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo Otros lo tienen flaco Unos lo tienen más corto Y otros lo tienen más blanco Unos lo tienen blanco Otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco Y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo Otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo Y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres Les gusta tanto Ese bigote que está de moda Les hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres Les gusta tanto Ese bigote que está de moda Les hace tanto El bigote El bigote El bigote El bigote ¿Ya te fijaste en Corita la Lupe G, mi botona? No, y nos hizo la Juana Unos lo tienen largo Otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo Y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo Otros lo tienen flaco Unos lo tienen más corto Y otros lo tienen más blanco Unos lo tienen blanco Otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco Y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo Otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo Y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres Les gusta tanto Ese bigote que está de moda Les hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres Les gusta tanto Ese bigote que está de moda le hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Para que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Para que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperándose le eras luego luego Que me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito En donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en su botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperándose le eras luego luego Y me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito En donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y en la cabeza me hizo en su botón Amorcito, amorcito, amorcito En donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y en la cabeza me hizo en su botón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, no te quieres No, la verdad es que te quiero Y mucho, mija Bueno, más lo que hago por ti ¡Ai nos vemos! ¿Hay borrachitos aquí o no hay borrachitos? A ver, ¿quién es el más borrachito que vino al baile? Ni compadre, ándale pues Déjanos que baile Déjanos que baile Un, dos, tres, más Borrachito, borrachito ¡Qué baila el borrachito! Dejen que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito ¡Ama, mam, mam, mam! Dejen que baile el borrachito Dejen que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Muchas Y ya se siente borrachito Dejen que baile el 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 borrachito ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Fío! ¡Así no bailan, así no bailan! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Puro sabor, puro sabor! ¿Y dónde están las borrachitas? Ahora, ¿quién es la más borrachita Que vino al baile? ¡Mi comadre! ¡Muy bien! ¡Salud, comadre! ¡Salud de esta buena fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Salud, salud! ¡Ana va! ¡A bailar! Borrachito, borrachito ¡Un, dos, tres, va! ¡Cin bailan, no! ¡Cin bailan! ¡Borrachita, borrachita! ¡Qué bonito, ¿eh? Dejen que bailan! ¡Ja, ja! ¡Dejen que bailan! ¡Ven, que bailan! ¡Que bailan las borrachitas! ¡Dejen que bailan las borrachitas! Ya están tomados varias copas Y ya se sienten borrachitas, que bailen las borrachitas, dejen que bailen las borrachitas Ya se han tomado varias copas, y ya se sienten borrachitas Y ya se sienten borrachitas, y ya se sienten borrachitas Y ya se sienten borrachitas, y ya se sienten borrachitas Si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría Bate que bate, yo me la pasaría Bate que bate, bate que bate, del chocolate Si tu boquita fuera de limón verde, si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde, yo me la pasaría Muerde que muerde, muerde que muerde, del limón verde Bate que bate, del chocolate Sabor Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar, yo me la pasaría Chupa que chupa, chupa que chupa, de pan de azúcar, muerde que muerde, del limón verde Bate que bate, de chocolate Si tu boquita Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar, yo me la pasaría Si tu boquita fuera de pan de azúcar, yo me la pasaría Bate que bate, de pan de azúcar, chupa que chupa, de pan de azúcar, muerde que muerde, del limón verde Bate que bate, de chocolate Bate que bate, de pan de azúcar, muerde que muerde, del limón verde Bate que bate, de pan de azúcar, muerde que muerde, del limón verde Eso, todo el mundo con las manos arriba Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy a regresar Me gasté con el tiempo, por el tiempo me olvidaré La culpa no te pido, la culpa mía Si no tengo la punta para que se te quedes Te borraste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al rato Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, sin consideración ¡Arre, macho! Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La foto no te tengo, la foto mía es Si no tengo la punta para que se te quedes Te borraste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al rato Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, jugarás con mi amor Al gato y al rato, sin consideración ¡Gracias! 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 Quien piensa en ti Quien ti ha robado Tu mirada feliz Quien te ha cambiado Tu ilusión por dolor Quien se ha llevado Tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado Tu mirada feliz Quien te ha cambiado Tu ilusión por dolor ¿Quién se ha llevado su momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Piense que ya es bastante No debes sufrir más Y no hay que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Y sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llegas Tienes que vivir Pero mientras llegas ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando en el mundo Hay que dolor tan profundo Y mi triste y solitario Y nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me aleja para hacerme un infeliz Y voy tomando porque el trago es pa' los hombres Un desamor Un desamor me puede causar la muerte Y mi triste y solitario Y mi triste y solitario Y nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las mordes de Al cabo el señor gerente Que se acogodan Empieza la cocorreada En la oficina Y es poco la media hora Para el café Por eso es que ese trabajo Ya le fascina Y cuando se meten Yo no voy a hacer ¿Cómo estás? María ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chavalo Que está re chulo Y que tiene coche Fuimos al cine Vimos dos funciones Pero que te cuento Cuando salí Me traía cal Caray no se han mal pensado Y piensen mal de María Porque se lo están pensando Les juro que sí traía Caray no se han mal pensado Y piensen mal de María Porque se lo están pensando Les juro que sí traía Y se los juro que sí traía Pero los vuelvo en su bolsa Caray Caray Yo tengo una secretaria Muy eficiente Yo tengo una secretaria Sensacional Que siempre llega al trabajo A las noves 20 Al cabo el señor Querentes a todos dar Empieza la cotorreada En la oficina Y es poco la media hora Para el café Por eso es que ese trabajo Ya le fascina Y cuando se meten Yo no voy a hacer ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chavalo Que está re chulo Y que tiene coche Vimos al cine Vimos dos funciones Pero que te cuento Cuando salimos Traía el can Caray no se han mal pensado Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no se han mal pensado Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Ahí vas a ver Ay Más Gracias amigos Y pues tenemos que decirles a todos Que le duela Que le duela Y le pese A quien le pese Arriba Monterrey Nuevo León Y ahí les va un ramito de violetas ¿Pensamos que con eso es suficiente? ¿Sí o no? Bueno, los que quieran la canción completa Nomás que griten Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Hace tres años Recibe carotas de un extraño Carotas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más que el hombre de pelo calo Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será siempre en silencio? Que en vez de hacer su amor un secreto Ella que no sabe nada ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito Cada tarde a volver su esposo Cansado del trabajo Va en la mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él escribe, escribe versos Él es su amante, su amor un secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito Cada tarde, te mandaba el llega ¡Con amor la recibía! ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¡Sí, tempr Ginger! ¡Con amor! Y costs Ay, Checho como lo tiene, calla chica, calla A bailar juegas Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más corto y otros lo tienen más blanco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda les hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda le te hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más largo Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda le te hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda le te hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Y arre macho, elegantes de Jerez Pasos que andan dolidones A capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un hijo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti te vivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada perdí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Que bonito ¿Dónde va mi amor? Elegantes Dejenes Arre macho Mucho cariño a toda la gente bonita Saludos a la gente mexicana Que bonito Que bonito le baila con patín Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Luchaba de frente contra la corriente Todo cayó Todo cayó En mi corazón Que bonito Felicidades a la banda machos Por muchos más años de éxito Muchas gracias Muchas gracias Un placer Mucho cariño La leyenda Elegantes Elegantes Dejenes ¡Vamos a darle duro A la bota! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Atención señoras y señores La fiesta ha comenzado con el ritmo de cabellito ¡Ven a la pasión! ¡Sí, sí, 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 La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélmete a la poner Si esa bota te duele, hay que seguir de pie Quítate ya la bota, vuélmete a la poner Si esa bota te duele, hay que seguir de pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Échale pa' ensano, pa' ensano Dale duro, a la bota Así, así, hey Así lo bailan, así lo bailan Échale pa' ensano, pa' ensano, pa' ensano Sonora también Bien, nada más De Sonora tenemos de Baca, California Del estado de Morelos, por supuesto Del estado de Jalisco ¡Gracias! 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 Esperando en la puerta de la iglesia El novio, las damas y madrina La gente en silencio murmuraba Muy contentos a la novia esperaba Impacientes escucharon tres llamadas Y el padre a recibirlo se acercó Pero al ver que la novia no llegaba Cristo y novio a la iglesia se metió Preguntaba que si algo había pasado Y corriendo a buscarla se salió Y al llegar a la casa de la novia Muchas flores y a ella muerta la encontró El vestido lo encontró Sobre la caja Y llorando en su pecho lo apretó Un beso en la frente le dio a ella Y el vestido para siempre lo guardó La primera llamada de la iglesia Marcaba el fin de un corazón que dejaba Un corazón que no pudo soportar tanta alegría y tanto amor Ahora cuando escucho las campanas de la iglesia Se me humedecen los ojos y recuerdo tres palabras que escribiste para mí en tu agonía Te amo 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 Un beso en la frente le dio a ella Y el vestido para siempre lo guardo 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 El vestido lo encontró sobre la caja Y llorando en su pecho lo apretó Un beso en la frente le dio a ella Y el vestido para siempre lo guardó La primera llamada de la iglesia Marcaba el fin de un corazón que dejaba de latir Un corazón que no pudo soportar tanta alegría y tanto amor Ahora cuando escucho las campanas de la iglesia Se me humedecen los ojos y recuerdo tres palabras Que escribiste para mí en tu agonía Te amo, te amo, te amo El vestido lo encontró sobre la caja Y llorando en su pecho lo apretó Un beso en la frente le dio a ella Y el vestido para siempre lo guardó Y así como la macho, esto es una historia sin fin Se duerme en la luna en brazos del sol Curando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol De miedo en la luna en la luna y de nuestra ilusión La noche desnuda no estaba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no La noche desnuda no estaba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Que bonito Muchas gracias elegantes Por muchas de las chicas Banda machos Muchas gracias Para todo el público bonito Yeah Un placer Muchas gracias Elegantes de Jerez Gracias Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríciame para saber que te siento mía Y entregate por amor Virita mía Abrázame no tengas miedo Que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando Parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate Bésame Abrázame Y acaríciame Entrégate por siempre Hoy nomás Báile Alguien Vos Abrázame no tengas miedo Que yo te quiero Que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando Parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate por siempre Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate por siempre Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate por siempre Bésame Abrázame Abrázame Acaríciame Y entregate Bésame Abrázame Acaríciame Y entregate por siempre Música 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 Y entregate por siempre Música Y entregate por siempre Música 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 Primero empiezas tú Música 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 Quisiera pensar Que el día de ayer No existió Música Quisiera borrar Esa discusión Que nos hizo llorar No te apartes de mi vida por favor no me dejes En la vida sin ti no la puedo vivir Eres mi gran amor tu adiós me duele Cuando llora mi corazón el cielo se cubre de un oscuro color Y las notas de mi canción se escuchan más tristes tú eres la razón Ven a mis brazos no lo pienses más Que mi amor es tan grande como inmenso es el mar Me haces falta, llora mi corazón ¡Arremachos! Cuando llora mi corazón el cielo se cubre de un oscuro color Y las notas de mi canción se escuchan más tristes tú eres la razón Ven a mis brazos no lo pienses más Que mi amor es tan grande como inmenso es el mar Me haces falta, llora mi corazón Dos muchachos platicaban A mi me tocó escuchar Me sorprendió el comentario De dos menores de edad Platicaban de la droga Como cosa natural Uno al otro le decía ¿Cómo te ha ido carnal? A mi me fue de lo lindo Mucho oro pude comprar Y hasta compré mi pistola Por lo que pueda pasar El otro le contestaba A mi no me ha ido muy bien Hace días tuve una bronca Por poco me lleva el tren Con mi pistola me dieron Y ya no quiero traer Yo les pregunto señores A donde van a llegar Si a la droga se dedican No lo pueden ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Hay muchos de los muchachos Bastante chicos de edad Se dedican a la droga Sin saber que sufrirán A ellos solo les importa Lo que les van a pagar La judicial federal Ya no encuentra ni que hacer Pues saben que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Yo les pregunto señores A donde van a llegar Si a la droga se dedican No lo pueden ocultar No presuman el dinero Que la ambición causa mal Y va de nuevo El sabor que tú conoces Arremacho Mi mamá me compró Un lindo pajarito Porque ella lo miró Que estaba muy solito Cuando llegó a la casa Ella me lo enseñó Me dijo ponle nombre Para llamarlo yo Ah que mi jefa Mi pajarito canta Y salta y da brinditos Se puso muy contento Con su nuevo amiguito Cuando está dormidito Se mira troncudito Y cuando se despierta Se estira despacito Mi pajarito es grande Y está coloradito Porque está cabezón Su nombre es Agapito Y no se emocione mija No sea mal pensada No sea mal pensada Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se siente muy feliz Ay mamá Ay mamá Se empieza a divertir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Ya se quiere salir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito A mi se me salió Y de qué pajarito Hablaba con Panamón Arremachos Mi pajarito canta Y salta y da brinquitos Se puso muy contento Con su nuevo amiguito Cuando está dormidito Se mira troncudito Y cuando se despierta Se estira despacito Mi pajarito es grande Y está coloradito Porque está cabezón Su nombre es Agapito Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se siente muy feliz Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se empieza a divertir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Ya se quiere salir Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito A mí se me salió Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá El pajarito Ay mamá El pajarito Se siente muy feliz Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito a mí se me salió Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de veras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos por si acaso te dirá vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos No te agaches, no te agaches, no te agaches No te agaches, no te agaches, no te agaches No te agaches, no te agaches, no te agaches No te agaches, no te agaches, no te agaches Estaba en el backped, no te agaches, no te agaches Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want So give me all the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life, do what you want ¡Gracias!